En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Colecta Nacional Más por Menos Domingo 13 de septiembre Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar A las 19 comienza Breves en Cadena. Nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores, 6 Mariano Moreno, Electricidad San Martín, Colegio de Farmacéuticos de 9 de julio, Necessarity, Simplificando la Vida en Diseños, Ruraltech, Estudio Jurídico Previsional, Te Jubilamos, Villa Real Viajes, para su servicio diario, Carlos Casares, Los Toldos, 9 de julio y Ciudades Intermedias, Conflores y Once y Municipalidad de 9 de julio. Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre. Y empezamos esta Breves en Caneda con una noticia triste para nosotros que la vamos a compartir con ustedes porque fue parte de la historia de esta casa. Ya no está entre nosotros Mercedes Cinetti, integrante en su momento de este equipo de trabajo, ADLT-33, que es la antesala y el trampolín de lanzamiento, no solo de la FM, después de Cadena9.com. Hoy a las 7 de la mañana, tras un accidente que había tenido el pasado 11 de enero, cerca de Santa Rosa, La Pampa, estaba en plena rehabilitación, ha tenido una descompensación, se la trasladaba de manera urgente a los fines de ser asistida por un respirador y probablemente para hacerle un hisopado en el marco de los síntomas y del COVID y se produjo su deceso. La mejor manera de recordarla, sabiendo de su profesionalidad y de su entrega en el servicio que en alguna oportunidad les brindó, estamos precisamente dando nosotros este servicio hoy de Cadena9 en Breves. Había nacido en Facundo Quiroga en el 31 de enero, tenía 63 años y hoy en la tierra natal fue sepultada, directamente desde Junín fue llevada al cementerio de esa localidad. La recordamos permanentemente desde toda la entrega que he dejado y el recuerdo a ustedes. También a los docentes, donde dejó en los alumnos, en los compañeros y en los alumnos una huella imborrable por su entrega también a la actividad como profesora de literatura que había elegido y que brindaba con mucho entusiasmo y dedicación. Que Dios la tenga en la gloria y que tenga el descanso eterno. Vamos ahora con los títulos y los temas de este día. La temperatura en este momento es de 13 grados 5, 32% es la humedad. Mañana la temperatura prevista está en 6 grados y la máxima en 17 grados. Se va a presentar un día soleado, viernes, con vientos, de la misma manera que hoy. Entre los 6 y 22 kilómetros en la hora. Le recordamos que hoy es el Día de los Zurdos. La fecha fue impulsada por el Club de los Zurdos para romper la fama que el día 13 daba mala suerte. Y conjuntamente con ello el objetivo era tomar plena conciencia sobre las dificultades que tuvieron a lo largo de la historia las personas zurdas. Se las castigaban en algún momento precisamente por ello. Y hasta no hace mucho tiempo se les ataba la mano izquierda para que escribieran con la derecha. Muchos de ustedes lo vivieron o lo estarán recordando de sus antepasados. Pero esto hoy se respeta todo eso y hay personas altamente destacadas en la ciencia, en la investigación, en el deporte que precisamente manejan la mano izquierda o el pie izquierdo como Pelé o como Maradona o como Messi o Ginobili en el básquet por citar a algunos deportistas altamente conocidos. Pero lo hay en todos los ámbitos. Bien, el otro tema que recordamos siempre es el tema del COVID. Hay seis personas que están sospechadas en 9 de julio de tener COVID. Se están aguardando los resultados. Ninguna está internada, pero sí han aumentado las personas desechadas de esa posibilidad. Recordamos que 9 de julio está en fase 5 y tiene 8 casos positivos. En la Argentina son 5.288 los decesos hasta este momento y en el mundo son 643.220. Así que bueno, hay que tener presente esos datos también para, insistimos, cuidarse y resguardarse. Un tema de la zona que también tiene su gravitación por lo que significa la violencia de género es que fue hallada sin vida una joven desaparecida en Junín. Se llamaba Rosa Inés Fernández. Había, la buscaban hace más de dos semanas y fue encontrada en un pozo, en una obra en construcción. Y todas las sospechas están precisamente hacia la expareja, que mañana va a estar indagado en el marco del artículo 308 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires como imputado precisamente de este hecho en el marco de esa investigación. En otro orden, el Frente de Todos le está respondiendo al Intendente Nuevo Juliense por quejarse de la poca comunicación que tiene con los ministros provinciales. Y en un mensaje abierto a la comunidad, los ediles señalan que Mariano Barroso no les ha dado participación y no les da, ya que se intenta afectar la autoridad del Intendente, les responde. Y conjuntamente con ellos recuerdan que cuando gobernaba Cambiemos, ellos han intentado con algunos funcionarios también como representantes del pueblo, desde el Consejo Deliberante, comunicarse con las autoridades o los funcionarios y no han tenido respuesta a sus llamados. Pero bueno, esperemos que sirva de ejemplo, no solo para cerrar grietas, sino también para tener presente que gobernar no es cortarle el teléfono a alguien, cualquiera sea el partido, sino por el contrario, es dar respuesta a las necesidades de una comunidad a través de su representante. Y esto cualquiera sea el que esté gobernante. En esta jurisdicción, hoy cambiemos, a lo mejor en Cazares, que está el justicialismo, en otro momento le puede haber pasado a lo mismo. Y eso en ambos, esa conducta no es ni democrática ni hacia la institucionalidad, como reclamaba ayer Mariano Barroso. Nosotros insistimos muchas veces, y hemos hablado desde estos micrófonos, la importancia del respeto a las instituciones. Y este es un caso muy puntual y específico. Máxime, no solo en democracia, sino también cuando hay representación de la gente. Por eso están donde están. De cambio de tema, me voy por un ratito al distrito de Trenquelauken. Los bomberos voluntarios, un grupo de bomberos voluntarios de 9 de julio, fueron convocados, y hoy salieron muy temprano para allá, para llevar adelante un trabajo en una laguna que está ubicada en la localidad de Beruti, dentro de Trenquelauken, en Inocos Grandes, las Tunas. ¿Qué pasó? El lunes salieron de pesca y en una embarcación dos jóvenes de ahí de Beruti. Uno hacía poco que estaba viviendo allá, el otro de la localidad. Tipo 3 de la tarde, el fuerte viento, y un gran oleaje, y como consecuencia de ello, terminó dándole una vuelta de campana a la embarcación. Bueno, uno nadó hasta la costa, el otro había quedado flotando en unos maderos en lo que pudo. Nunca más se supo de él. Se sigue trabajando y entre ellos se convocó por la experiencia, además también por tener un lanchón de búsqueda a los nuevejulienses. Y esto es gracias precisamente al esfuerzo de los nuevejulienses y de la comunidad que acompaña permanentemente cuando están haciendo mención de las necesidades para la emergencia. Bueno, hoy todo ese esfuerzo está teniendo esa labor y ojalá se pueda encontrar a la persona. En otro orden de temas, es el lunes, recordemos que es feriado, mañana nos vamos a estar refiriendo a ello, recordando a San Martín. Y, bueno, va a ser un acto virtual en el marco del COVID-19. El evento se va a desarrollar con el contexto de estas restricciones y conjuntamente con ello va a ser emitido a través de las distintas plataformas de comunicación a la luz del COVID-19. Y hablando del lunes, propiamente dicho, ese día, por ser lunes, valga la redundancia, la basura domiciliaria o los desechos de cada vivienda, de cada casa, van a ser recolectados en el marco de lo que está ocurriendo hoy, lunes, miércoles y viernes. Por lo tanto, el lunes se mantiene ello para que la gente lo tenga presente, no el resto de los desperdicios. Y, en otro orden, el martes, bueno, los Juegos Bonarenses 2020 tendrán una modalidad virtual. El martes, desde el área de la Secretaría que conduce Julia Cerigido, se van a estar dando a conocer los lineamientos, cómo se va a estar desarrollando para las distintas competencias. De esa manera, este año, los Juegos van a estar presentes, pero con una modalidad totalmente distinta y se van a conocer todos esos detalles de la participación. Y en otro orden de temas, hay varias calles que hoy, a partir de las cero horas, y esta mañana se iban a encontrar cierta agua en sus calles. ¿Por qué? Porque se van a estar drenando cañerías por parte de la prestadora del servicio y por eso alerta a los convecinos de las dos cosas. No solo de las obras, sino que en algunos lugares puede haber merma de líquido. Y entonces, para que cada uno sepa de dónde viene. En otro orden de temas, ARBA vuelve a extender los plazos para que los contribuyentes puedan pagar impuestos con descuento. Alcance a los inmobiliarios y automotores. Y a FAPDI se está sumando a la celebración del Día del Niño. Ayer estábamos recordando lo que va a hacer la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes Nuevo Juliense, como así también desde la Biblioteca José Ingeniero. Bueno, ahora FAPDI se suma a la celebración del Día del Niño. ¿De qué manera? Pone a la venta juguetes en su siena institucional, que está en Arturo Frondizi, casi por Ati, y de ahí es una contribución que se puede hacer desde la institucionalidad. En otro orden de temas, se está analizando lo de Julio, presten atención a lo que les voy a contar. Hay una creativa manera de proteger a las mascotas, que se está dando en algunos lugares, pero particularmente en Chipolete, en Río Negro. Una ONG lanzó una suerte de DNI similar al documento de identidad de todos nosotros. Ahí se coloca la foto del can, o de la mascota, o del gato, el propietario, el domicilio, y otros aspectos que lo caracterizan. También se les da un chip de identificación. Y se les da un duplicado. Algunos lo usan colgándoselo a la mascota, y otros guardan por si se extravía o por las razones que fueran. 9 de julio está analizando un proyecto, desde hace un tiempo, más abarcativo que este, que incluye no solo esta identidad de las mascotas, sino también que se lleve adelante el seguimiento de la vacunación, y que incluso alcance a los perros callejeros que estén totalmente identificados. Y se está empezando a impulsar a través de las ONG, que tienen un alto compromiso con las mascotas, y sobre todo con los perros callejeros. Esto es incipiente, nosotros tenemos ese dato, se los vamos a desarrollar. Hoy teníamos previsto llevar adelante una nota, por razones obvias y entendibles, hemos suspendido todas las entrevistas, y máximo en el ánimo, pero que la semana que viene la vamos a contar en detalle, porque se piensa de ser un relevamiento puerta a puerta de todas las mascotas que hay en 9 de julio, para hacer este seguimiento muy puntual, y después la entrega del documento, o mejor dicho, una credencial de identidad. Incluso va a ayudar en los extravíos, porque rápidamente se va a estar publicando esa identidad, con todos los datos de la mascota, si se extravió alguien, se la llevó pensando que estaba precisamente sin dueño. Así que un aspecto muy, muy relevante y significativo. Bueno, recordemos que el 9 de julio está en la fase 5, el distanciamiento, por un lado, el tapa nariz, boca mentón, son esenciales, conjuntamente con lavarse las manos con abundante agua y jabón. Ahí le estamos poniendo una placa, que ustedes le pueden hacer el seguimiento, de lo que significa la importancia de usar tapa nariz, boca mentón. ¿Por qué? El que no lo usa, lo que puede significar en ese contacto, y un virus que hoy en muchos lugares está circulando. El usarlo, ¿cómo está disminuyendo? Pero además, si se mantiene en las distancias, ¿cómo se reduce? Abismalmente en estos dos aspectos que hoy caracterizan a esta fase. El distanciamiento y la importancia del tapa nariz, boca mentón, conjuntamente con lavarse las manos con mucha frecuencia. Así que esto es esencial para tenerlo presente, esta es ley, esta es obligación de hacerlo. Lo recordamos para aquellos que desafían y constantemente olvidan o se olvidan, adrede, de no usar en perjuicio del resto de las personas. Hay muchas quejas que en algunos negocios, ni el que atiende usa y permite que todo el mundo vaya sin el tapabocas, y esto peligra absolutamente a todos. Esto es muy serio, porque habla de la no responsabilidad ciudadana que constantemente están apelando a las autoridades, desde el intendente hasta epidemiológicamente hablando, y los facultativos o médicos del área y enfermeros del área de salud. Así que tenerlo muy muy presente, por eso insistimos en la importancia de esto y máxime en el momento que se está viviendo en la Argentina. Bueno, recordamos la farmacia de turno, como le decimos siempre, cuáles son, Rassile va a estar hasta mañana a las 8 y media, a partir de ahí va a estar Alberti, y después mañana viernes les vamos a estar recordando todas las farmacias del fin de semana, como hacemos siempre, para que ustedes lo tengan presente, y a través de las prestaciones de cadena9.com, como así también de las redes que tienen el nombre de Cadena 9, se está informando constantemente de este tipo de servicios. Queremos hacer un agradecimiento también por tanto afecto y solidaridad que hemos tenido en el transcurso de este día, el medio, mi persona, desde distintos lugares, del distrito, de la provincia, de la región, de otros lugares, muchos más lejos. A todos muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, como decimos siempre, y si Dios quiere mañana, solamente si Dios quiere mañana, a las 7 de la tarde, hora 19, vamos a estar otras breves en cadena. Chau. Nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores, 6 Mariano Moreno, Electricidad San Martín, Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julio, Necessarity, Simplificando la Vida en Diseños, Ruraltech, Estudio Jurídico Previsional, Te Jubilamos, Villarreal Viajes, para su servicio diario, Carlos Cazares, Los Toldos, 9 de Julio, y Ciudades Intermedias, con Flores y Once, y Municipalidad de 9 de Julio.